A través de la adquisición de elementos como baterías sanitarias, lavamanos portátiles y kits de bioseguridad, la Secretaría de Educación Departamental se prepara para iniciar un nuevo año escolar. Se espera que los estudiantes de décimo, once y educación para adultos retornen a las aulas el 18 de enero bajo alternancia. Se van a utilizar 19 mil millones de pesos en la compra de baterías sanitarias, 7 mil millones de pesos estarán destinados para lavamanos portátiles y este año se destinaron 732 millones para elementos de bioseguridad. Seguramente haremos una compra adicional este año para garantizar este retorno. Desde finales del año 2020 se comenzaron a repartir los kits de bioseguridad en las instituciones de los 117 municipios no certificados de Antioquia, con el fin de proteger la salud de todos los estudiantes. Los kits consisten en tapabocas, alcohol, gel antibacterial, jabones antibacteriales y termómetros. Además de la adquisición de elementos de bioseguridad, la gobernación también se encuentra en un proceso de nombramiento de 1.049 docentes para que ingresen al sistema educativo de Antioquia.